¿Está grabando? ¿Está grabando? Bueno, pues yo quería explicarles algo de música Un poco no nos expandan ni reggaeton, no nos expanden Sinceramente, es un proyecto musical que yo estaba haciendo Y lleva unos meses por mucho Y ya nos hemos presentado en varias ocasiones en nuestro pueblito Entonces, pues la gente nos recibe bien Tenemos como que un buen público Nos han seguido desde que iniciamos Más que nada amigos, bueno, familiares, no tanto Como que no, es como que son cosas del diablo Entonces, ¿sabes? Pero bueno, les voy a dar la página de Facebook Este, para que nos busquen es ArrobaTheSumOficial En Facebook No tenemos página de Twitter, ni Youtube, ni nada de eso Eh, aquí les voy a mostrar mi teléfono Este, estoy aquí en la idea digital En Facebook Y les voy a mostrar mi teléfono Para que más o menos se den una idea de la página principal y todo Para que más o menos se den una idea de la página de Facebook Entonces, sinceramente era lo que les quería comentar sobre mi proyecto musical Espero que nos sigan Y, pues, estamos creando nuevo material Estamos haciendo composiciones Y nos hemos estado dedicando a A hacer composiciones y a grabarlas en celulares Y eso Para que tal suena Y enviérselas a nuestros amigos Y, pues, realmente están viendo Que las cosas van bien Entonces, probablemente Probablemente en enero Nos empezamos Nos metamos a grabar a un estudio Tenemos amigos de bandas hermanas Que tienen equipo de grabación profesional Y que ya tienen todas esas cosas Entonces, yo creo que sí Para enero Diciembre Probablemente estamos empezando a grabar Entonces, nuestro Empezamos a crear un EP Entonces, probablemente salga como por ¿Qué es? Mayo No Tebrero, marzo o abril Como en abril Más o menos Más o menos Entonces, sí Porque no queremos Como que atrudirnos tanto Entonces, pues, probablemente Nos estaremos viendo por ahí Algún otro día Y, pues, espero que le den like A la página de Facebook Mi nombre es Ah, también ocupación en la banda Soy vocalista Y guitarista rítmico De XORM Entonces, pues, ya Como me van a reconocer, ¿no? Eso sería todo Y muchísimas gracias Amigos de Internauta Adiós Adiós